Vamos a información internacional. En Ecuador continúan las protestas. Este 23 de junio hubo una nueva jornada de enfrentamientos en Quito, su capital, entre la Policía Nacional y miles de manifestantes indígenas que en esta ocasión intentaron ingresar al Congreso Federal. ¿Qué hay detrás de todas estas protestas? Daniel Lara nos platica. Desde hace más de una semana, Ecuador se está convulsionando. Esto debido a que masivas protestas en diversas partes del país han provocado importantes afectaciones económicas y han puesto al gobierno del presidente Guillermo Lazo contra las cuerdas. ¿Quiénes son los que protestan? Las manifestaciones han sido convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAI, un grupo creado en 1986 que aglutina diversas poblaciones originarias de esta nación sudamericana. Paralelamente, han habido reportes de que gremios de trabajadores y estudiantes universitarios también se han unido a las movilizaciones. Al principio, las protestas se concentraron en las regiones de Pichincha, Gotopaxi e Imbabura, por lo que se decretó el 17 de junio una orden de estado de excepción que estará vigente por 30 días y que ha sido extendida a las provincias de Chimborazo, Tunguragua y Pastaza. Pero, ¿qué demandan los manifestantes? La principal inconformidad es el combustible. Por medio de un pliego petitorio, la CONAIE dijo que busca que se fije el precio por galón de diésel en 1.50 dólares, mientras que el de la gasolina buscan que se fije en 2.10 dólares. Cabe decir que en casi un año, el precio del galón de diésel en Ecuador subió un 90% y se ubica ahora en alrededor de 1.90 dólares, mientras que el de la gasolina ha pasado de 1.75 dólares a 2.55, es decir, ha tenido un alza del 46%. Otras peticiones importantes son la protección a los territorios indígenas, establecer precios justos en los productos del campo, reforzar la seguridad a nivel nacional, no privatizar servicios estratégicos, dar mayor presupuesto a salud y educación y fijar una moratoria de un año para que las familias ecuatorianas paguen sus deudas. ¿Qué impacto han tenido estas protestas? Según la Federación Ecuatoriana de Exportaciones, ya se ha acumulado una pérdida de 27 millones de dólares a causa de las manifestaciones, las cuales han repercutido en las labores de 700 empresas exportadoras. En tanto, la estatal Petroecuador ha dicho que la producción de petróleo ha caído un 21%, 100.000 barriles diarios, esto a causa de los bloqueos en las estaciones de producción. ¿Y cómo ha respondido el gobierno del presidente Guillermo Lás? Los mandos ecuatorianos han anunciado un aumento de 5 dólares al subsidio mensual para las familias más pobres. Con esto, el bono pasará de 50 a 55 dólares. Por otro lado, se ha informado que el gobierno condonará créditos vencidos y abrirá créditos de hasta 5.000 dólares para los agricultores. Sin embargo, las movilizaciones y las confrontaciones persisten y el presidente ha mantenido una narrativa en la que acusan a los manifestantes de querer sacarlo del poder. ¡Gracias! ¡Gracias!